Manténganse alerta. Bueno, una segunda partida de interrogación. Eh... Vamos a ver qué pasa. No conozco a nadie. Pero, en fin. ¿Quién manda más allá hasta ahora? ¡Espera! ¡Cúbreme! ¡Bien, lo tengo! ¡Bien, lo tengo! ¡Bien, lo tengo! Bueno, estoy cumpliendo la misión de hacer... Creo que dos ejecuciones. Y... vamos a ver si voy a alcanzar. Pero bueno que la partida anterior no contó. Porque me metí cuando ya está casi terminando. ¡Con cuidado hay una... ¡Estoy herido! ¡Mota la wea! ¡Va a explotar! Ouch. ¡Va a explotar! 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 ¡Me metieron! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! ¡Va a explotar! aquí. Ya está uno menos. Venían dos. No, interrúbalo nada más, me van a curar. ¡Ah! ¿Por qué crees que se me están acabando las balas por la estucha? Muy ruego. ¡Ayúdame! ¡Ah! Ya está uno menos. Espera. Terminé. Afuera. Terminé. Terminé. Bien, lo tengo. La verdad que hace rato que no jugaba solo porque hemos jugado mucho. Terminé. Afuera. Bien, lo tengo. Cuidado. Un rifle. ¡Bombalistas, atentos! Puta, se salió la bomba. Va a explotar. También se salió. Cúbreme. Terminé. Afuera. Te lo agradezco. ¿Qué? Bien, lo tengo. Bien, lo tengo. Terminé. Afuera. Afuera. Terminé. Descó. Me voy a tener que comprar un dedo doble, weón, para que va a apretar más rápido esta weón No, no puede irse, weón Y... a ver si me dijo yo lo... Hicemos humo Bien Tengo un cazador, un cazador atendido ¡Atención, bomba lista! ¡Derribado! ¡Que alguien venga y me ayude! Tranquilo, te tengo Suerte que me cubres ¡Tacha uno! ¡Cazador! ¡Ey! ¡Estoy herido! La wea me carga por la chucha Tengo una sospecha de que al usar la capturadora algo pasa y uno ve con un segundo retardo porque si yo disparo al mismo tiempo que el otro weón, ¿por qué chucha me caigo yo? Bueno, si alguien tiene la respuesta, puede mandarlo a su chucha o su comentario a un correo o dejarle los comentarios en los videos ¿Qué? A ver si me hace más cap 여러분 ¡Me quiero! ¡Uno menos! ¡Aaah! Esto ya no ha hecho que se me empiezo Uno menos Lo tengo Necesito medicina, cuida la retaguardia Terminé, salgamos ¡Espera! Necesito una pieza, permiso Y gracias Gracias a lo que funciona este hueá ¡Bombo lista! ¡Cuidado! Puta, se salió igual ¡Espera! ¡Bien! ¡Lo tengo! ¡Bombo lista! Bien, cayó Hay dos 20 rocas, cuidao ¡Rápido! ¡Se me acaba el tiempo! Ese hueón se teletramó después Como que no nos está yendo muy bien Y como que si no hay algo más pies se me ha ido a la cachucha Cuidado, un rifle Derribe a uno Va a explotar Cuidado, un rifle Derribe Espera, puedo vendarte la herida Te agradezco Suerte que me cubra Mantente alerta Bien, lo tengo Bien, lo tengo Necesito un minuto Terminé, afuera Te agradezco Me dieron Si alguien venga y me ayuda Te tengo No Me dieron Espera Espera Suerte que me cubres Un cazador Me dieron Me dieron Buena, buena Lo tengo Tengo un retagado Bien, lo tengo Lo tengo Necesito tiempo Necesito un minuto Terminé Afuera Afuera Va a explotar Estoy herido Me dieron Rápido Un uniformado No 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 Un resagador. La media cagada. Ya mucho por hoy, mañana hay que seguir trabajando y claramente hay cosas buenas y cosas malas de jugar en equipos y las cosas malas que uno se acostumbra tanto que después jugando solo uno se pierde.